A medidas que se acerca el día de las votaciones del 18 de febrero, los roces entre los partidos políticos y la Junta Central Electoral tienden a incrementarse y el más reciente de esas divergencias se produjo a raíz de que el órgano comercial dio a conocer los hallazgos encontrados en una auditoría técnica al sistema de escrutinio, digitalización, escaneo y transmisión de resultados que realizó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Las aguas se agitaron cuando el Partido de la Liberación Dominicana denunció que dicho sistema es tan vulnerable que cualquiera puede penetrar a él sin ninguna dificultad. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, presentó el informe de auditoría realizado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral a los equipos que se utilizarán para la transmisión de los resultados de las elecciones municipales de este 2024 y aseguró que todos los dominicanos pueden dormir tranquilos, enfatizando que habrá elecciones justas y transparentes. Permitiéndonos identificar vulnerabilidades y oportunidades de mejora. Esto posibilita la aplicación oportuna de soluciones, garantizando la integridad y transparencia del proceso electoral venidero. Pero lo más alarmante es que Tommy Galán, el secretario de Asuntos Electorales del PLD, explicó que los técnicos asignados por esa entidad lograron hackear la configuración de internet de las impresoras utilizadas en el ensayo realizado el pasado 20 de enero, mostrando de manera los índices de inseguridad tecnológica en los equipos. El 100% de las impresoras que se utilizaron en el proceso tenían encendido el Wi-Fi y en modo de configuración abierta, lo que permitía que una persona pueda configurarlo e imprimirlo como desee. Uno de nuestros técnicos pudo configurar uno de las multifuncionalidades e imprimir desde su dispositivo móvil. Por otro lado, Galán señaló que en algunos colegios electorales, la digitalización de las actas presentó problemas, situación que no pudo ser corregida por los técnicos de la Junta. El pasado jueves, la mesa técnica de la Junta Central Electoral socializó con los delegados y técnicos de las organizaciones políticas y el informe preliminar de la auditoría técnica que realizó el Centro de Asesoría y Promoción Electoral y los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos de cara a las elecciones municipales del 18 de febrero del 2024. Se establecieron políticas de controles de acceso que restringían la visibilidad entre los entornos y en el hallazgo 23, también relacionado con insuficiencia y medidas de seguridad en la red, se fortalecieron las medidas de seguridad con la implementación de equipos de software. Javier Hubiera, delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, ofreció declaraciones en torno al tema para las cámaras de paso a paso. Otra discusión que se trató esta semana fue la no utilización de lo que es un USB para un respaldo, un backup de lo que son la digitación de las actas en los colegios electorales. Este USB es un método muy inseguro para las elecciones y que puede traer problemas porque se puede al interior de este colocar programas u otras cosas que modifiquen los resultados a la transmisión. Naito Vireña, paso a paso. Naito Vireña